Quiero hacer un poco de reflexión, hablar un poco sobre algunos temas que siguen siendo tabú en nuestra sociedad, con gente muy cercana. Y entonces les voy a pedir a los que están aquí, porque a los demás no los veo, que levanten la mano quienes han vivido en algún momento de sus vidas la pérdida de un ser querido, o conocen a alguien que ha perdido a un ser querido. Y ahora levanten la mano quien tenga la convicción férrea en que la muerte física nunca va a llegar. Y he hecho la aclaración de la muerte física por si hay alguien. Entonces, está claro que, bueno, uno de los tabúes es la muerte, hablar sobre estas cosas. Y está claro que en nuestro entorno la muerte está presente y ha estado presente siempre porque la gente tiene esa mala costumbre de morirse en algún momento. Entonces, sabemos que todos nos vamos a morir. Y aquí la pregunta que les hago es, entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno para prepararnos para algo que va a llegar, te va a llegar a ti y le va a llegar a tus seres queridos inevitablemente? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos en este aspecto? ¿Te has preguntado alguna vez qué es importante para ti en el final de la vida? ¿Se lo has preguntado a tus seres queridos alguna vez? Entonces, es necesario que empecemos a darle la cara al sufrimiento, que empecemos a hablar desde lo personal, a reflexionar desde lo personal y desde lo cercano para poder generar cambios sociales, porque si no, no van a llegar. Si por casa no empezamos, ¿cómo pedimos que la sociedad cambie, que la sociedad reflexione? Es importante reflexionar sobre estas cosas porque no hace falta esperar a que ese momento ya esté presente para pensar en ello, sino prepararnos con tiempo cuando estamos jóvenes o cuando estamos con salud y ir organizando qué nos gustaría, cómo nos gustaría, con quién nos gustaría. Y si estás dentro de un proceso de enfermedad, enfermedad crónica avanzada, es importante también que le preguntes a los equipos médicos, que les pidas que te ayuden a reflexionar sobre estos temas, a conocer cuáles son tus necesidades personales, emocionales, espirituales, que ellos también te guíen, que no solo te digan qué tienes que hacer, porque en realidad estamos hablando de tu propia vida. Otro tema tabú es quiénes se mueren. Y esto lo traigo porque parece que solo se muriesen los viejos o se muriesen solo por cáncer. Y en realidad los niños también se mueren. Incluso los bebés en etapas gestacionales o en etapas perinatales y esas también son pérdidas. Y las familias sufren un duelo por esas pérdidas. Y no podemos seguir como si no pasase nada con respecto a esto. También se mueren personas con ELA, con demencia, con daño cerebral. Y es fundamental, es necesario que existan equipos que estén formados para acompañar a este tipo de enfermedades. Y a este tipo de familias, ¿no? Este tipo de contextos. Y también se mueren las personas sin hogar. Y también se mueren en estados de soledad y sin ser acompañados. Otro tema es cómo se mueren las personas. Y con estos dos años últimos, ¿no? La pandemia ha evidenciado la muerte en soledad. Pero en realidad la gente se viene muriendo en soledad desde siempre. Hay mucha gente que muere en las residencias, en los hospitales, en las casas, y que nos enteramos porque empiezan a oler mal y se enteran los vecinos. Eso es una realidad social que también hay que visibilizar, desmitificar y empezar a hablar de ello, atrevernos a hablar de ello. Entonces, hablamos de la soledad y me pregunto, ¿las ayudas sociales que existen? Hace poco, hablando con el equipo de ACM, también estábamos reflexionando, ¿no? Sobre, como ACM trabaja con la soledad en Personas sin Hogar, reflexionando que para tú acompañar a un ser querido, si trabajas, esa persona si fallece, tú tienes dos días remunerados para acompañar a esa persona. Si te casas, tienes 15 remunerados. Entonces, valga la comparación, pero este aspecto es importante, por lo menos que nos haga reflexionar como ciudadanos, de decir, oye, ¿esto está un poco equilibrado el tema? Solo reflexión, no sé qué pensarán. También, los grandes, de los que no se habla nunca, son las personas que mueren por suicidio. Y la atención que tienen estas familias, porque asumir el duelo de un familiar que se suicida, no está bien visto, no está permitido. También debemos hacer parte de esto. Pregunto, ¿conoce alguien las últimas voluntades? ¿Qué es el documento de últimas voluntades? ¿Conocen la planificación compartida de la atención? ¿Saben si esto se está haciendo en los equipos o en los lugares donde la gente muere? Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta que somos nosotros los actores principales de esta historia y que efectivamente los que forman esto, los pacientes, las familias, los propios profesionales, es importante que desde las experiencias vividas, desde lo cercano, nos preguntemos ¿qué podemos aprender de esto? ¿Se han hecho las cosas bien? ¿Un poco regular? ¿Se pueden mejorar? Desde los derechos fundamentales del paciente terminal hablan de ser acompañado y que el acompañante trabajador pueda despedirse de forma saludable de su ser querido. Y la OMS habla de ser tratado como persona hasta el momento de su muerte, no morir solo y morir en paz y dignidad. La compasión es ir un paso más allá de entender lo que está surgiendo, de tener la intención de querer cambiarlo y hacer algo de forma proactiva para que ese sufrimiento, sea cual sea, se reduzca. ¿Qué estamos haciendo para desmitificar el proceso de morir? Porque la muerte, la enfermedad, se puede acompañar con tiempo, no la última semana, no los últimos días. Existen equipos de cuidados paliativos que cuidan incluso años, dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, debemos movilizarnos y exigir que esos recursos se nos ofrezcan, independientemente del lugar donde vivamos. Y hay que cuidar la vida de esa persona. Cuando ya no hay nada que hacer por la enfermedad, hay mucho que hacer por la persona. Entonces, la próxima vez que alguien que escuchen, no hay nada más que hacer. Por lo menos, digamos, en serio. Es verdad que no hay nada más que hacer. Como digo, los cuidados paliativos deben ser un derecho para todos y la persona se debe abordar desde esas tres esferas. No nos podemos olvidar que no somos una enfermedad. Somos Pepito o Pepita Pérez. Tenemos una historia y una familia y unas necesidades que hay que respetarse, conocerse, preguntarse. Dicho esto, también al final de la vida quisiese ser un altavoz de estas necesidades sociales. Y en estos tres años nos hemos centrado en hacer, hemos tenido dos focos, principalmente el de sensibilizar y divulgar y el de hacer acciones comunitarias. Y en este aspecto de la sensibilización y la divulgación hemos tenido una increíble respuesta en las redes sociales sabiendo que es un tema tabú, que es difícil hablar de la muerte, que no estamos hablando de cosas mundanas, sino de lo más, diré, importante, pero una de las partes muy importantes de la vida. Y hemos tenido 960.000 visitas web. ¡Guau! A mí me sorprende, yo que no soy nada tecnológica, el que hayan un millón quinientas mil reproducciones de los vídeos que hemos elaborado. ¡Guau! Y que tengamos tantos seguidores por las redes sociales, 19.000 seguidores, para mí me sigue sorprendiendo también. Esto no es por hacer oda a Enrique Benito que está aquí presente, sino porque realmente en nuestro canal son los vídeos con mayor impacto que han tenido de todos los que hemos hecho. Y lo que ha logrado Enrique es hablar sobre cosas que estaban como muy teóricas, muy lejanas, y las ha bajado realmente a un lenguaje muy cercano, muy humano, que la gente lo entienda, que la gente resuene con eso que se está diciendo. Y también creemos fundamental el desarrollar, el permitir, el ofrecer espacios de diálogo y de reflexión. Entonces, hablamos en conferencias, tocamos temas que son poco habituales, o sea, hablamos de lo general y de cosas puntuales como la planificación compartida a la atención, el acompañamiento en la demencia, en ELA, en el duelo en la infancia y en la adolescencia, los cuidados paliativos pediátricos, y también, además, hacemos una integración de los diferentes profesionales que trabajan en el final de vida, porque son equipos multidisciplinares, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, que es el corazón de la medicina, ¿no? Hay que integrar a estos equipos. Queremos, como nuestra intención, es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hemos sacado esta iniciativa de los Macro Dead Cafés, que es un encuentro de una hora concreta en el que hay cientos de personas hablando de la muerte en grupos reducidos, dirigidos por una red de facilitadores que tienen experiencia en realizar Dead Cafés. también realizamos un club de lectura maravilloso que coordina nuestra voluntaria Soledad Gallego, en el que de forma sorpresiva pueden, suelen aparecer los escritores o editores de los libros, y es muy rico este encuentro también, muy multicultural, muy diverso también. Nuestra página web www.alfinaldelavida.org es nuestro santo grial del proyecto y la idea es unificar en un solo lugar recursos propios y de otras entidades para que los usuarios en cualquier parte de habla hispana puedan acceder a ellos de forma gratuita, directa, de diferentes temas. Tenemos las guías manuales como digo de otras entidades, hay recursos para niños, incluso hay recursos como este que son diseñados por una persona que perdió a su padre durante la pandemia y que no tenía ni idea de esas gestiones administrativas a realizar cuando fallece un familiar y que de forma ordenada lo organizó y no lo cedió para que pudiésemos usarlo y servir a muchas personas. Luego tenemos recursos que también apoyamos en la edición de este libro de Eduardo Bruera, las cartas para mejorar o permitir esta comunicación sobre lo que es importante para ti en el final de la vida, ya está traducida al portugués y al euskera y realizamos un cuestionario lo mismo, el mismo contenido de las cartas pero es online, gratuito, en el que se han inscrito más de 3200 personas de 27 países. También tenemos un blog mensual de Marisa de la Rica, es una enfermera y aquí nos cuentan estos casos, estas experiencias a pie de cama, al lado del paciente, cómo se viven esos acompañamientos. Entonces, todos estos recursos en el final de la vida son gratuitos, de libre acceso y abiertos a irlo nutriendo porque es un ser viviente que se va a ir nutriendo poco a poco con la ayuda de todas las personas. Y dentro de la acción comunitaria, durante estos años realizamos el proyecto este de al final de la vida con mayor voz, haciendo un trabajo maravilloso sobre el cuerpo de la vejez, todo lo tienen en la página web y esta es una de las iniciativas recientes que hemos llamado Legados para la Humanidad a la cual los invito a visitar a través de la página web y la intención de esta sección es que las personas que están al final de la vida que saben que van a morir porque tienen una enfermedad avanzada quieran dejar su legado a todas las personas. Y aquí tenemos a Ángel que nos hizo este regalo a principio de año. Él murió un mes después de hacer esta grabación y vamos a verlo. Que se entere todo el mundo que parece que no se van a morir nunca. No morimos todos. Me llamo Ángel Pérez Landabur y soy una persona ya jubilada y en este momento estoy enfermo ya porque son muchos años los que tengo. tengo 89 años y al mes que viene haré 90. Tengo muchos amigos rojos, zules, blancos y negros porque una cosa es la política y otra cosa es amar a la gente. No sé si me estoy enrollando mucho. sacamos en conclusión dos verdades y es que nacemos y morimos. Eso es una verdad, tanto una como otra. Y usted, Ángel, ahora está en una fase vulnerable donde habla abiertamente de la muerte. ¿Hay que tener miedo a la muerte? La muerte es digna cuando uno no tiene miedo a la muerte a irse al otro barrio y la muerte a mí no me da ningún miedo en absoluto cuando estás pegado junto con tus hijos que te han venido a verte dejándolo todo por estar contigo. Eso es la autenticidad de verdad. Se me soltan las lágrimas. No es una falsedad lo que estoy diciendo. Estoy diciendo una cosa cierta. Un padre que se está muriendo tiene la alegría de ver a sus hijos. ¿A qué tengo miedo? Al dolor. A mí me gustaría que pudiera transmitir a aquellas personas y familias que están viviendo por una situación semejante a la suya con una enfermedad avanzada y que está en una fase vulnerable de un proceso de final de vida. ¿Qué le gustaría a usted compartir con estas familias o qué les quiere contar? Pues con esa familia es hablar, comprender y dar cariño. Es una cosa sencilla. y cuando digo hablar me falta una cosa muy importante escuchar. Esta es la sección de Acción Comunitaria donde está Legados para la Humanidad y si alguien se anima este es el correo al que pueden mandar la información. Luego desde la Acción Comunitaria apoyamos el desarrollo de comunidades compasivas hicimos la edición del patrocinio de la monografía de CECPAL un vídeo de comunidades compasivas y una canción maravillosa que nos compuso Migueli al respecto y uno de los proyectos más importantes durante estos años ha sido la creación de la red española de cuidados paliativos y final de vida. En esta red han firmado convenio 21 entidades se ha realizado una mesa de trabajo se ha hecho una formación en acompañamiento en final de vida pero además ahondando mucho en el autocuidado de los profesionales de estas entidades y de los voluntarios y aquí hemos sacado un directorio nacional que tienen gratuito se lo pueden descargar de la página web en donde están todas estas entidades y a futuro esto sigue siendo un reto porque al hacer este mapeo a nivel nacional sí que se identificaron 79 entidades pero pudimos contactar solo con unas pocas y generar los convenios entrevistas y demás es complejo pero es posible así que los invito también a sumarse a esta red y escribirnos a este correo si están interesados estas son algunas de las entidades colaboradoras y también dentro de la colaboración que realizamos con el equipo de voluntariado de SECPAL es una campaña de sensibilización que han llamado voluntarios de humanidad aquí este año también gracias al apoyo de CAISA como la red española vamos a desarrollar la red madrileña de recursos en donde nos vamos a centrar en todo lo que hemos hablado al principio intentar generar una red para evitar que la gente muera sola por lo menos desde lo cercano y atender también y cuidar a estos equipos de profesionales y voluntarios e intentar hacer un voluntariado coordinado para que las personas cuando pasan de un lugar a otro no se queden abandonadas ¿no? aplausos 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 Gracias por ver el video